¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos al episodio 12 de Askreed, las aventuras de Altair Abin Alalahat. Estamos en Damasco investigando a nuestro quinto objetivo, un individuo que responde el nombre Abulnakuth, el rey de los mercaderes. Ya tenemos un par de atalayas, ya hicimos un par de objetivos, así que vamos a continuar con eso para que nos desbloqueen más opciones de investigación. Y así finalmente dar con el blanco y pues echárnoslo al plato en a not homo kind of way. Que luego si a estos cabrones los ves feo, los rosas wey, se arman unas pinches trifulcas. Pero épicas las trifulcas. Súbete cabrón, agarra el pinche palo wey. Ándale así. Pero ahora para el otro lado me altera. Chingada madre. Neta wey, no puedes... Es en serio wey, agárrate cabrón. Y por eso bendecimos los juegos más recientes de Assassin. Porque no mames, pinches controles estaban bien rancios. Cállate wey. Trépese. Si llegareo me voy a partir mi madre. O sea, llegué a la pinche orillita y sirvió de absolutamente nada. Porque ahora este cabrón no va a querer subir para ningún puto lado. No mames. Ah, pinches desarrolladores tan troles estos, hombre. Creo que más bien era para acá el pedo. A ver. Tiene cara de que sí es para acá el pedo. Ya se agarra de las ventanitas. A huevo, a huevo. Ahí estamos. Vámonos, perros. No que no. Por acá, mi Alteir. Ándele así. Ah, qué chingón cuando se hace escaso, culero. Arriba, arriba. Un poquito más. Casi llegamos. Ahí lo tenemos. Está ahí. Ay, wey. Pinche Alteir, mamón. Y nos abrió pura verga. Tenemos otra. Otra. Apenas llevamos tres atalayas. Qué mamá. Sí, con tu hermana, wey. ¿Por qué camina con pinches vasijas en la vía pública? También usted no se mame. Qué pedo. Aquí ningún edificio en los calas directo. Todos tienen que ser como por el edificio de enfrente. O qué desmadre. No, para el... No, mames, Alteir. No, mames, Alteir. No se te permite, Saragán. Ok. 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 Bien, en latina, lado correcto, sin querer. Bueno, eso de que programaron esto con ganas de... Pues dejémoslo con... En troleada, ganas de trolear. Así. Está sincronizado. ¿Ven cómo así se podía? Tampoco desbloqueó objetivos de investigación. Aquí vamos a tener que ir por otra atalayita. Si no, la llevaremos... Hasta que podamos investigar. Todo indica que este va a ser puro capítulo de atalayas. Lo cual no era la intención, pero bueno. Así se están dando las cosas. ¿Qué le haremos? No pensarás hacerlo otra vez, hermano. Pues marcharás sobre ese lugar. Compre. Pues quítate, cabrón. Ya, bájate y vamos a partirnos la mano. Si no, no nos van a dejar escalar a gusto. Cámara, cámara, perros. Todo este tipo de combates para cuando lleguemos a Brotherhood se van a volver mucho más fluidos. Porque ya Ezio sí tenía las ejecuciones encadenadas. Entonces ahí sí nos podemos brincar de uno al otro. Haciendo one hit kills y todo va a ser mucho más feliz. Pero para llegar a él, primero tenemos que pasar por esto. No, es que da uno. Y se le va a abrir. Ah, huevo, pinche puto. Ah, no se agarra de ahí, güey. Pero si claramente son rejas. Se agarra de cosas más complicadas y no se agarra de una puta reja en una ventana, güey. ¿Por qué, cabrón? ¿Qué pasaba por la mente de Ubisoft cuando estaban programando esto? ¿Qué pasaba por la mente de Ubisoft cuando estaban programando esto? O sea, si no es el tipo de rejita En el tipo de ventana que él quiere Le valen 3 kilos enteros Pero bueno Ya estamos llegando a la cima Que era lo que queríamos Lo demás son detalles Súbete, perro Ya estamos a nada Vámonos, vámonos Ya la llevamos A mí ya me hubiera dado el pinche vértigo Ah, qué huevotes del Alteir Pa' escalarle así me cae Y agarrándose con las pinches uñitas Ah, ahora sí Ya nos puso dos misioncitas Una está justo aquí abajo de nosotros Vámonos Pero tenemos un banquito Pa' echarnos No se equivoquéis Lozamos por nuestra propia convivencia ¿Y dónde vergas hay un banquito? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Aplástese mi Alteir Ahí está Escuche su conversación Con su oído supersónico No ha sido fácil conseguir este cargamento Solo es vino Algunos son débiles en su fe Creo que vuestro libro sagrado Dice algo sobre ese asunto Dejad que coman Dejad que se regocijen Y que la esperanza los seduzca Puesto que pronto sabrán Nunca hemos destruido una ciudad Cuyo fin no estuviera decidido ¿Qué se supone que significa? No importa Sigue con tus asuntos Como quieras Por acá hay otra Tu investigación se ha completado Vuelve a la casa de los asesinos Para iniciar la memoria del asesinato También puedes continuar Para seguir investigando Si quieres Pues sí, sí quiero Fíjate cómo la ves Me gusta llegar bien informado A mis asesinatos Ah, ¿qué le pasa, güey? Pinche jovo acá Agresivo Güey, ¿qué pido? Pinche jovo Jovo violento, güey No mames Hay un problema Necesito consejo ¿Qué pasa? Esta mañana Colgué las lámparas Para la fiesta ¿Y cuál es el problema? Se... Se me olvidó quitar el antaño ¿Dónde lo olvidaste? Fuera de los aposentos Del Rey Mercader Encima del balcón ¿Y si se cae? Podría herirle Ya es demasiado tarde Quizá nadie se dé cuenta Mañana lo arreglarás Por ahí ya tenemos Otra atalayita Aquí Casi luego, luego De hecho Está luego, luego ¿Qué pasa con esto? Ok No Súbete al puestito Ándale así Ah, pero este güey Todavía no sabe Subir de esta forma Esto es algo que también Corrigieron en los otros Assassins Eh Lo cual me hace Muy, muy feliz ¿Por el futuro? No, ahorita, ¿verdad? Ahorita, pues vale, madre Ahí está Ahí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos No mames Es en serio, güey Ah, pincha el taer Ahí está, ahí está Ahí está Ya Rumbo corregido No hay nada de qué preocuparse No mames Pensé que estrellas No mames Es en serio, güey Ah, pincha el taer Cabrón No mames Ha habido cosas Pendejas en el juego Y esto, güey Sí Te Turbo Pasaste de verdura Mi alterita No hay nada de qué 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 No me digas, qué perro. Ah, qué ladrón. Que me sueltes, cabrón. ¿Me pueden atacar un poquito más rápido? Me parece que esos ya son de los que aguantan un chingo de vergas. Señoras, se está moviendo ese cadáver, no mami. Te muérete, cabrón. Es como la hacen sufrida, güey. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo le sufre uno para esto de las atalayas? No, 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 no. La que sigue ¿No? ¿Dónde está eso? Mucha gente chismosa Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios Cállate, pinche fanático religioso La calma en los combates Es increíble Estás peleando por tu vida Y te quedas ahí parado Sin hacer nada No mames Qué cagado se vio ese Me había olvidado Que podías hacer eso Está Ciudadano Rescatado Están padres sus chanclitas Las venderán de mi número A ver Continuemos con nuestra misión ¿Puedo hacerme algo? Estoy enferma Y estoy enferma Te lo duplico Solo unas monedas por favor Ya lo tuve que pausar Estaba arreglando unas cosillas del audio Este Ya no quiero pelear Entonces voy a tratar de Pasar Así muy Muy discretamente Pero primero vete por esta viga Ahí está Ahí sí Ya ven Como si se pueden hacer las cosas Acá En silencio Es que no mames Es como hay guardias aquí Vamos a intentarlo por aquí Pásate No Altair Altair Por amor de Dios Ahí estás Aquí no se va a agarrar El cabrón Cállate Se me olvida que traigo los cuchillitos Como que Altair no los usaba demasiados Al menos yo no los uso demasiado Entonces se me olvida que están en el inventario Este ¿Qué? Ya ven Ahí tenemos más misiones de investigación Y ustedes que no querían que subiera más atalayas Ah caramba Entonces también está arriba Este Este relajín A ver A ver Más bien No es como por dentro de esta cosa No lo dije ¿Qué tienes para mí? ¿Quieres información de la ciudad? Supongo Ahora no tengo tiempo Debo encontrar los estandartes que han robado de nuestro escondite En el barrio rico de Damasco Pero hace calor Y mis piernas están cansadas Tal vez tú podrías ayudarme Regresa con los estandartes Y yo te ayudaré No es que no lo agarró ¿Es en serio cabrón? ¿Qué pedo a mi Altair? No la puedes cagar tanto compadre No, ¿pa' dónde es? Ah, o sea Ni siquiera agarró el de allá Ah, no mames Altair Ya te estás pasando mucho de verdura ¿Qué pedo a mi Altair a mi Altair a mi Altair a mi Altair ¿Necesitas algo? Tomades, agárralo, güey No, tú no eres Desenfócalo Este es amigo. Ok, luego tenemos el iconito de los puños, que también es para donde está la siguiente atalaya. Y luego vamos a salir de aquí. Pero si ya voy a salir, hombre. ¡Suscríbete! Siempre se me olvida el puto botón. ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Suscríbete! No necesito que regresen todos mis personajes No, ya se habían relajado Güey, pero si estoy apretando X Es en serio, güey O sea, si ni siquiera terminas tu pelea ¿Para qué vienes a armarla de pedo, cabrón? Es el propio dinero para alimentarnos y vestirnos Sus hombres atienden los juegos en los que nos calentamos Su amabilidad no tiene límite Todo lo que tenemos, se lo debemos a él El rey mercader mira por todos nosotros Y nunca pide nada a cambio Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres Debemos esforzarnos por ser como él ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? Eso lo vas a pagar muy caro Sería más fácil si lo obligaras con las armas Mi vida vale más que su dinero Sabia decisión ¿Qué es lo que quieres? Hacer negocios con el rey mercader ¡Ja! Pues buena suerte No sale de sus aposentos ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No es miedo Sino odio Se aborrece tanto a sí mismo Como a la gente a la que finge ser bien Y se encierra en sus aposentos personales Por vergüenza No puede esconderse siempre No En sus fiestas sale Pronuncia discursos Se asoma para contemplar a la gente Lo hace para no sentirse solo Pero es inútil ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? Ya lo verás Ahora déjame ir Tiene un chancro del tamaño de Júpiter en la cara No diré una palabra No No lo harás Exacto Deberí usted haber empezado con eso Creo que ya tenemos todas las atalayas Estas ya no creo que sean tan necesarias Entonces Yo diría Que ya nos encaminemos Rumbo a casa de los asesinos Están los pinches hobos locos De nuevo es uno de esos putos estandartes Debería matarte por eso Los pinches hobos agresivos Con permiso señora Vámonos Métale el pedal Métale el pedal Esprinta Cojones tío Que esprinta Tío Me pregunto Que está Nanananananana Nanananana Tan 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 Tararararam 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 Ya hemos llegado Con esto damos por concluido El episodio 12 De Assassin's Creed El primer título En esta ya Larga franquicia Estamos A unos cuantos meses Hasta que llegue la Nueva entrega Assassin's Creed Origins Que se va a ir hasta el viejo Egipto Pero mientras tanto Pues vamos a revivir Todas las aventuras previas De la serie principal No vamos a tocar Chronicles Y no vamos a tocar Los deportátiles Pero bueno Pronto ya llegaremos A Assassin's Creed 2 Y las cosas serán mucho más felices Nos vemos para el episodio 13